Bienvenidas a esta clase de palmas flamencas. Hoy vamos a ver el acompañamiento de palmas en el tanguillo. El tanguillo es un género carnavalesco que alberga en su interior la sabiduría de su ciudad de origen, Cádiz. La palabra tanguillo viene de una peonza que se acaba a bailar con un látigo, de ahí su origen desenfadado y bailable. El tanguillo es un palo que deja normalmente sus ecos en los carnavales gaditanos, debido a sus letras burlescas y carnavalescas. En su estructura alberga una superposición de compases ternarios y binarios, dando lugar a una peculiar y divertida fórmula rítmica. El tanguillo es un cante con copla que admite diversas métricas. Su estribillo es polimétrico. Todo ello lo entenderemos mediante una subdivisión binaria en 2x4 o en 6x8. Vamos a ver un solo patrón de palmas para acompañar el tanguillo. Es una fórmula, para mí, bastante precisa y significativa del género. No obstante ello, si conseguís, si veis otro tipo de acompañamiento de palmas, bienvenidos serán al canal vuestras aportaciones. Vamos a ver un ejemplo. ¿Cómo lo cuento yo? Yo cuento 6 golpes en los cuales acentúo el 2, 3, 4, 5. Como veis, el 1 lo hago con el pie y el 6 lo muteo. Eso es lo que hace un poco también la inercia. Como veis, además, aquí es muy importante la dinámica o matiz. Como veis, hay un poco de crescendo. ¿Veis el acento de la última nota? La nota 5, supuestamente. Resumiendo, de las 6 notas que tiene el compás, no tocaremos ni la primera ni la última. La primera, aconsejo, y de hecho deberíamos acompañarnos con el pie. Entonces, repetimos, no tocamos ni la primera ni la última. Y las 4 notas que haremos serán crescendo, dando lugar a la acentuación en la última nota. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 6. 1, 2, 3, 4, 6. 1, 2, 3, 4, 6. ¿Ok? ¿Veis el pie? Con este simple patrón, ya debería ser suficiente para acompañar los tanguillos de manera efectiva. Bien, para estudiar, aconsejo siempre mirar mi canal de YouTube, donde tengo varias líneas de palmas de tanguillos y ritmos de tanguillos a diferentes velocidades. También, como no, por supuesto, acompañarnos con música grabada, siempre teniendo mucho cuidado de no perder el compás. Y en este caso concreto, en el tanguillo, lo que sí aconsejo, fervientemente, es que si podéis, os deis una escapadita a Cádiz. Espero que os haya gustado la clase de hoy, espero vuestras aportaciones, espero vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Muchísimas gracias por vuestra atención.